Encuentro donde se halla una barca de oro que debe conducirme, yo ya me voy. Solo vengo a despedirme, adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Hace mucho que llegaste, Juan. ¿Estás muy contento, Juan? ¿Coñac? ¿Y una serenata muy bonita? Para ti, Margot. Salud. ¿Salud? ¿Salud? Pasa algo, Juan. ¿Qué tienes? Margot, mi Margot, yo te he querido como nadie ha querido en este mundo. Tanto que le pedí a Dios me diera licencia de bajar las estrellas del cielo, para poder ofrecértelas, para ponerlas a tus pies. Y Dios me oyó. Somos ricos, Margot. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Muy ricos. ¿Ricos? Pero es que no lo hemos sido siempre. ¿Y esta casa tan hermosa? ¿Y estas joyas? Ha habido días de los cuales tú no has sabido nada. Días de sombra, de sangre. Pero esos días, ya no volverán. Yo creo que después del tiempo que hemos vivido juntos, no podrás dudar que te quiero más que a mi vida. No, Juan, por supuesto que no. Tú siempre has hecho lo que te he pedido, ¿verdad, Margot? Sí, Juan, por supuesto que sí. Bueno, pues, ahora te voy a pedir algo para mí. Muy grande. Muy importante. Lo que tú quieras. ¿De qué se trata? De que seas mi esposa. Que me case contigo. Sí, Margot. Que te cases conmigo. No, Juan. Eso no. Eso nunca. ¿Por qué no? Porque no, Juan. Porque eso no puede ser. Yo he sido lo que tú ya sabes. ¿Qué he de contarte a ti? Que me arrancaste de lo, que me llenaste toda de luz. No, Juan. Yo soy yo. Y tú eres tú. El más grande de todos los hombres. Para ser tu esposa sería preciso morir y volver a nacer sin sombra de pecado. Yo no soy más que una mujer manchada a la que tú levantaste de su miseria y su desesperación. Te prohíbo que hables así, Margot. Y puesto que no quieres concederme lo que te pido, por primera vez te obligaré a hacer algo contra tu voluntad. ¿Contra mi voluntad? Pero, ¿qué más quisiera yo que ser digna de ti para poder ser tu esposa? No, Juan. Perdóname. Y permíteme que siga siendo siempre tu sombra enamorada y agradecida. No, no, Margot. Vas a ser mi esposa porque eres la mujer que quiero para toda la vida. Te prometo, te prometo llevarte al altar con el traje de novia más precioso que jamás hay entrado a la iglesia. ¿Cuándo quieres que nos casemos? Si ya lo determinaste. Cuando tú quieras. Chata. Pues sábete que ya lo tengo todo listo para mañana. Juez, cura, el vestido, los boletos del tren a Veracruz y hasta los del barco que nos llevará a La Habana. ¿Quieres decir que... que nos iremos de México? Sí, Chata. ¿Que no tenemos derecho a pasar nuestra luna de miel lejos de tanta bulla? ¡Oh, Juan! ¿O tienes razones por las cuales no quieres salir de México? Mira, Juan, yo nunca te he engañado. Nunca, nunca. Con una sola excepción. Tengo un hijo. Es un niño todavía. Se lo acabo de comprar a tu hijo. Pero... tú sabías. Lo supe hasta hoy. que te seguí. Y tuve el gusto de conocerlo. Es muy guapo tu hijo. Vendrá con nosotros. Pero... lo dices... de veras, Juan. De veras. también... también... también será mi hijo. Y además, te prometo una cosa. Que yo haré de ese muchacho un gran hombre. Así como lo oyes, Margot. Un gran hombre para que te sientas orgullosa de él. Si mi madre no me hubiera enseñado la existencia de Dios, creería en él. Porque existes tú, Juan. No sea tonta, Michata. Y no llore más. No. Levante su cara. Así. Y recuerde lo que le voy a decir. En la vida siempre hay que llevar la cara levantada. Siempre. Pase lo que pase. Ahora, cierre sus ojos. porque cada una de sus lágrimas se ha convertido en un brillante. Mire. Juan. Es mi regalo de bodas. ¿Te gusta? Oh, Juan. Ahora sí, Michata. Vamos a vestirnos con lo mejor que tenemos. Porque esta noche tenemos que celebrar nuestra despedida de solteros. Vamos primero a ver a la lamentada gatita blanca y después a bailar al color. Con mucha champaña hasta que Dios amanezca y sea tiempo de ir a la iglesia.